Vamos a continuar con diferentes técnicas de extinción y dentro de diferentes técnicas de extinción tenemos técnicas de avance seguro y hay que diferenciarlas un poco entre técnicas de extinción y técnicas de avance seguro de mantener unas condiciones mínimas de riesgo. Dentro de lo que es, lo digo sobre todo porque dentro de lo que es el ataque ofensivo hay una parte final que sí que es de extinción que es el pintado y el ataque directo pero hay una fase en la cual es una fase en la cual se realizan enfriamiento de gases y que es importante entender que eso es una técnica para minimizar los riesgos de inflamación del colchón de gases e incluso mejorar las condiciones y conseguimos subir incluso el pano neutro. Por la contracción de los gases como consecuencia del descenso de la temperatura. Pero bueno, por eso sí que quería insistir en este concepto de avance seguro y extinción. Son dos cosas diferentes. Luego sí que veremos una técnica defensiva en caso de que se produzca un flashover y explicaremos cómo es y demás. Y luego ya hablaremos de técnicas de extinción. El ataque indirecto, el ataque directo que sería una última parte dentro del ataque ofensivo. Podría formar uno de los pasos como vamos a ver a continuación del ataque ofensivo. Vamos a ver el penciling, que es una técnica entre el pintado a distancia, por decirlo así. Bueno, es una técnica que en ciertos puntos podríamos utilizar. Vamos a comentarla. Vamos a hablar de la protección de la fachada y del ataque exterior ofensivo. Vale, vamos por lo tanto, bueno, esto es una visual de lo que acabamos más o menos de decir. Vale, el ataque ofensivo, que tiene una gran parte dentro de su proceso del enfriamiento de gases, aunque al final se acaba extinguiendo. El ataque directo, el cual hablaremos, vale, puede ser desde un vehículo de altura o desde tierra, como dependiendo de las condiciones. El ataque indirecto y el ataque exterior ofensivo, la protección de fachada, vale, simplemente hemos dicho lo mismo que antes, pero con una visual diferente. Vale, vamos por lo tanto a ver el ataque ofensivo, vale, en el cual tenemos un proceso importante de enfriamiento de gases. Vale, vale, en este caso tenemos cinco pasos, vale, el primero sería asegurar la entrada y la salida. Después, antes de entrar, haríamos un control de temperatura, valorando, haríamos una pulsación con el cono más cerrado contra el techo, para saber la altura del techo, la temperatura que tienen los gases que hay en el interior, dependiendo del agua que se evapore, tener una sensación antes de entrar. Luego haríamos la técnica de enfriamiento de gases, vale, y luego realizaríamos, una vez que hayamos conseguido llegar o visualizar el foco principal, haríamos un pintado, vale, para no generar demasiados vapores y que eso nos transmita la temperatura. Cuando ya estamos en el recinto, es conveniente realizar un pintado para eliminar los gases de pirólisis de esos combustibles que están inflamando y el hecho de no hacer un chorro directo, como ya veremos, pues nos favorece que no generemos tanto vapor y que suframos tanto en ese momento. También el pintado, a veces, también hay que hacerlo a medida que vayamos avanzando, vale, a medida que vayamos avanzando, nosotros vamos enfriando gases y empapando material combustible para que no pirolice, para no dejar combustible por detrás, que esté precalentado y que esté emanando vapores inflamables de pirólisis. Por lo tanto, si lo pintamos, lo empapamos de agua con una técnica que trataremos de explicar, pues nos aseguramos, es un avance seguro, vale, tanto evitando la propagación de los gases de incendio como evitando que los combustibles que nos vamos dejando por detrás tengan condiciones de que pirolice o para su pirólisis, si es que se está produciendo. Y luego la extinción directa, vale, que, bueno, que dependiendo en qué caso sería necesaria o dependiendo en qué caso, no, si con el pintado final apagamos el incendio, no sería necesario hacer una extinción directa con el cono un poco más fuerte. Lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Vale, la protección de la, la protección de la entrada que hemos dicho, pues es darle simplemente dos conos para empapar lo que es el marco de la puerta y con esto, cuando nosotros abramos la puerta, las llamas, pues tengan algo que las enfríe, vale, a veces ese contacto del combustible con el comburente y si bajamos la temperatura un poco, pues evitamos o generamos que esa zona sea más difícil la combustión, vale. Luego hacemos el control de temperatura, que es darle un chorro al techo. Aquí podemos ver la altura del techo y dependiendo del agua que caiga y de cómo caiga, pues ya sabemos un poco la temperatura que tenemos. Después hacemos un avance seguro, enfriando gases, haciendo las pulsaciones que luego vamos a ver. Si tenemos el fuego a vista, ya haríamos una extinción, pero bueno, si nosotros nos avanzamos por un pasillo o entramos a una habitación y todavía no tenemos claro dónde está el foco ni cómo vamos a hacerlo, pues sí que es conveniente, bueno, es conveniente, es casi una obligación, una necesidad, enfriar los gases para evitar que estos se puedan inflamar después. Y luego la fase de entremedia, si encontramos un combustible para empaparlo de agua o llegamos a la fase final y tenemos acceso al foco principal, sería realizar un pintado de esta manera, vale, que es un chorro sin mucha presión, reestrangulándolo un poco con la llave de paso para empapar ese combustible y extinguirlo y evitar que siga pirolizando, vale, empapándolo conseguimos cortar los gases de pirólisis y por lo tanto la combustión. Vale, realizamos esta técnica porque en un recinto cerrado, si aplicamos esta otra, vale, un chorro directo, generamos mucho vapor, removemos el combustible, introducimos oxígeno y sí extinguimos, pero las condiciones empeoran, aumenta la temperatura como consecuencia del vapor de agua que generamos, podemos esparcir el combustible, por lo tanto tenemos ahí una dispersión que le va a ayudar a coger más oxígeno y que la combustión tarde más en extinguirse y le estamos aportando comburente, vale, porque arrastramos aire, con el pintado, vale, es mucho menos agresivo y mucho más cómodo para no sufrir tanto como consecuencia de eso que hemos mencionado, por lo tanto, bueno, el ataque directo si no lo podíamos evitar mejor, vale, y si no, pues lo haríamos con cierta distancia, en fin, iríamos buscando un poco el sentido común. Bueno, la entrada a la puerta, lo que hemos dicho, dos pulsaciones, empapamos el marco y abrimos la puerta. Vale, vamos a ver este vídeo para que vean un poco lo que pueda pasar, aunque ya la imagen se prevé bastante, vale, si abrimos la puerta, tenemos combustible, que los gases son combustible, abrimos la puerta y tenemos comburente, que es el aire de aquí, y si está muy caliente, pues podría pasar lo que vemos a continuación. Dos pulsaciones, pues podrían ayudarnos a tener mejores condiciones. Vale, una vez que entramos, hacíamos un control de temperatura. Vale, es que hemos, nos hemos saltado dos pasos, pero bueno, vamos a verlo aquí. Una vez que ya hemos hecho los dos, hemos mojado el lintel de la puerta, entramos, hacemos el control de temperatura, como hemos dicho, y una vez que hemos hecho el control de temperatura, iremos enfriando gases, que estaríamos aquí. Vamos haciendo pulsaciones. Entonces, veremos, pueden ser cortas, pueden ser largas, pueden ser rápidas, depende de la situación que tengamos. Si estamos en un incendio infraventilado, tiraremos pulsaciones más cortitas porque el vapor no lo vamos a quedar también ahí. Si el incendio está ventilado y tiene mayor potencia, nos va a pedir más agua, el vapor, parte de ese vapor se va a ir por las salidas de los gases productores de la combustión. También, dependiendo de la potencia, tendremos que aplicar más agua y una forma de aplicar más agua es alargar la pulsación o aumentar el caudal. En fin, vamos haciendo pulsaciones más acordes a lo que vayamos necesitando. Vale, diferentes técnicas. Pulsaciones cortas, ¿vale?, proyectando. ¿Qué tiene la pulsación corta? Que el alcance es corto y estamos tirando las gotitas de agua en una distancia corta, sin tocar techos ni paredes, a ser posibles, y que haremos que eso sea más eficiente. Podemos hacer pulsaciones largas, pulsaciones largas con barrido, para abarcar una determinada zona, ¿vale? Por lo tanto, existen diferentes técnicas. Vamos a ver un poco pulsaciones cortas y pulsaciones largas. ¿Vale? Eso sería una pulsación muy cortita que en ciertos momentos nos puede perjudicar, ¿vale? En ciertos momentos puede generar que el agua, entre comillas, nos escupa, ¿vale? A ver, eso. A ver si consigo pararlo donde quiero pararlo. ¿Vale? A veces, si tenemos una corriente térmica en contra y hacemos esto, el agua nos puede venir. Cuando nosotros hacemos una proyección sobre el colchón de gases, una parte de agua se vaporiza, otra parte de agua se nebuliza, que es como unas gotitas muy finas, que como pesan más que los gases, va a caer, pero más lentamente, como si estuvieran flotando, como una pluma, y otra parte, que es más, más, pesa más, que va a caer al suelo de una forma más rápida. Entonces, si nosotros tenemos una corriente térmica en contra y le hacemos una pulsación corta, se nos va a caer encima. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que alargar la pulsación y darle otra inclinación. Por eso, hay que acoplar la técnica a la situación muy específica que tenemos. ¿Vale? En este caso, pues, enseguida que tengamos una corriente térmica en contra, pero si el incendio es infraventilado, pues, en este caso, nos podría ayudar. ¿Vale? Luego, por otro lado, tenemos pulsaciones más largas, en las cuales tenemos mayor alcance y el agua ya está más lejos de nosotros. ¿Vale? Tiramos más agua, tiramos más caudal, generamos más vapor, sí, pero dependiendo de la situación puede ser beneficioso y el agua ya que se nebuliza cae más lejos, no nos cae debajo de nosotros. Lo que se convierte en gas se mezcla con el colchón de gases y lo que se cae, se cae por delante. Entonces, dependiendo de la situación, realmente, ¿qué pulsación vamos a utilizar? Nos lo va a pedir mucho el incendio, nos lo va a decir mucho el incendio. Si hacemos una corte y tenemos una sensación que el incendio pide más, pues, habrá que alargar la pulsación. En fin, es ir buscando un poco el fallo de error, ¿vale? Buscando un poco lo que, la consecuencia que tenemos de hacer una cosa u otra y tratar de ajustarlo, ¿vale? Si entramos en un incendio infraventilado que la potencia debería de ser más baja, pulsaciones cortas suelen ser suficientes para ir avanzando. Si entramos en un incendio ventilado en el que la potencia de incendio sube, para poder avanzar tendríamos que alargar la pulsación. El vapor se escaparía más por las salidas de gases producto de la combustión del propio incendio y alejaríamos un poco esa agua nebulizada de nosotros, pero depende mucho de la situación. Lo que estamos diciendo, ¿vale? A mayor caudal, mayor alcance. A menor cono, otra cosa con la que jugamos, no sé si lo he comentado, pero es el cono. O sea, si yo hago una pulsación muy abierta, me voy a tener muy poquito alcance y si yo cierro el cono, el agua va a tener mayor alcance. Y si ya hago un cono cerrado, pues, ya tengo todo el alcance con ese caudal, ¿vale? Por lo tanto, hay que jugar con el caudal, ¿vale? Hay que jugar con el cono y, en este caso, el tiempo de la pulsación, ¿vale? Nosotros abrimos, bueno, ahí está cerrado, abriríamos y si alargamos el tiempo de apertura, sale más agua. Si acortamos, sale muy poca agua. Por lo tanto, con estos tres factores tenemos que jugar para hacer pulsaciones más cortas, más largas, con mayor cono, menor cono, mayor caudal, menor caudal, dependiendo de la situación. Y luego, bueno, aprovecho para decir que cuando pintamos, lo que hacemos es estrangular la salida del agua. Es decir, ponemos mínimo caudal, ponemos el cono, en este caso, cerrado, cerrado, ¿sí? Y esta llave de paso, que ahí está cerrada, no la abrimos del todo, sino que la dejamos a medias. Entonces, el agua va a tener ese efecto como si fuera de una regadera, ¿vale? Si nosotros abrimos a tope, enseguida me va a salir un chorro directo con presión, pero si nosotros abrimos un poco la llave, estamos estrangulando. Sería algo parecido a como si cogemos una manguera y la doblamos y si la doblamos del todo nos sale el agua y si la doblamos un poco, pues vemos como el agua cae como una regadera, ¿vale? Pues sería ese mismo efecto y lo conseguimos con la llave de paso. Vale, el pintado, ¿vale? Pues es lo que hemos dicho. Lo que hacemos es abrimos la llave de paso un poquito, con el caudal que queramos y el cono cerrado generalmente, ¿vale? Y con esto conseguimos este chorro, porque si la llave de paso estuviera abierta a tope, el chorro sería directo y tendría muchísimo más alcance, arrastraría mucho más agua, nos generaría muchísimo más vapor y por lo tanto el pintado es la fase ideal para extinguir al foco principal del incendio siempre que se pueda. Vale, vamos a ver avance seguro, ¿vale? Y el pintado durante dicho avance seguro, ¿vale? Porque hemos dicho que el pintado se puede realizar tanto en la parte final como durante el proceso, ¿vale? Avanzamos, ahí imaginamos que es un pasillo, ¿vale? Hay gases, los enfriamos, en este caso tienen un viento a favor, por lo tanto la pulsación se va hacia allá, pero podemos tener un viento en contra, una corriente térmica en contra, ¿vale? Y una vez que encontremos un combustible, como puede ser un mueble, madera, cortina, o una tela, lo que sea, la empapamos con un pintado, ¿vale? Ahí ha abierto la llave un poquito y continuamos haciendo el avance seguro. Todo esto, claro, hasta llegar al foco, una vez que lleguemos al foco nos centraremos en el foco para extinguir. Esto solamente para minimizar el riesgo de que se inflame lo que dejamos por detrás. Avance seguro. Vale, seguimos. Y luego está el ataque directo. Poco recomendado en este caso. ¿Por qué? Porque imaginamos esta habitación y que en vez de hacer un pintado, hacemos un ataque directo. Meto un chorro, compresión, y estoy metiendo aire, mucho agua, y esto pues aumenta la temperatura por la sensación térmica del vapor, que es muy elevada, y bueno, nos genera unas condiciones en esta habitación pues muy, muy negativas, ¿vale? Pero bueno, podría ser un ataque directo a distancia, ¿vale? O una vez que ya hemos ventilado y queremos terminar de extinguir, ventilado, tenemos ventanas abiertas y el calor ya no es tan agobiante, pues podemos a lo mejor realizar un ataque directo. Pero esta técnica de extinción, una habitación después de un incendio, nada más, nada más extinguir, es bastante desagradable por el aumento de temperatura que se genera. Vale, vamos a ver un vídeo en el que se puede ver un poco todo el proceso. ¿Vale? Se hace la, se hace la entrada, se moja el dintel, se entra, se haría un control de temperatura y se realizaría pues un avance con enfriamiento de gases. ¿Vale? Bueno, esta es otra puerta, ¿vale? Y iría avanzando de esa manera. Creo que ahora va a haber un... Vale, entonces ya entramos en una zona en la cual sí que hay gases de incendio y sí que hay un incendio en sí. Se haría el enfriamiento de gases y se llegaría al final con un pintado. Si el pintado es suficiente para extinguir, con un pintado sería suficiente, no habría que hacer un ataque directo porque un ataque directo nos generaría muchísimo más vapor y perdería mucho las condiciones. Con un pintado es suficiente, se extingue con un pintado. Y si no fuera suficiente, pues esperamos a que las condiciones mejoren, se abrirían ventanas, se ventilaría y luego después ya remataríamos con un ataque directo. ¿Vale? Pero en este caso, pues ese es el ejercicio que se ha hecho. Vamos, ahora se va a hacer el mismo ejercicio con un poquito más de carga. ¿Vale? en el cual, pues se va enfriando gases. Todavía no se ha visto el foco, por lo tanto, la técnica es enfriar gases. Enfriar gases. Bueno, se han hecho los pasos previos, ¿vale? Pero ahora, bueno, estamos enfriando gases y ahora llegamos al incendio donde es difícil avanzar hasta que no hayamos enfriado los gases. Una vez que se tenga acceso al incendio, se realizará el pintado. ¿Vale? Ahí ya es un enfriamiento de gases para poder llegar al incendio y una vez que llegamos, pintar para extinguir. ¿Vale? Por lo tanto, siempre es enfriar gases hasta poder extinguir. No es enfriar gases de forma infinita. ¿Vale? Hay que extinguir al incendio. Pero el enfriamiento de gases nos permite un avance seguro y a veces poder, y bueno, y poder llegar porque si se inflaman los gases como hemos visto en este caso, no tendríamos opción de llegar con esas temperaturas en el colchón de gases. ¡Gracias!